Está conectado en el Skype, Martín Tetás, el economista especializado en estos temas. Ya lo hemos comunicado varias veces con él, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pará, 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 Martín. Pará. Antes de empezar, quiero que nos hagas un poquito de ese baile que estábamos viendo en producción. Por favor, te lo pido. Es el mejor momento. Te estás poniendo la música y todo. Imaginate que son 2 y 25. Pero a ver, bueno, está bien. No nos querés hacer el baile, que ya lo vimos y quedó grabado y lo vamos a utilizar para nuestra conveniencia en algún momento del día. ¿Baila o no baila Kicillof en Economía? Bueno, no, ciertamente baila. En primer lugar, es una buena noticia ya el hecho de que la presidenta haya vuelto bien, que haya vuelto además, evidentemente, no solamente bien cognitivamente, todos medio en broma, medio en serio, un poco querían escuchar, aunque sea 15 minutos de la presidenta, a ver si conjugaba bien los verbos, digámoslo esto en criollo. Bueno, sí, la presidenta volvió bien con todas sus facultades y volvió dispuesta a tomar decisiones importantes que todo el mundo estaba esperando y nada más ni nada menos que poniendo una persona, un economista fuerte en el Ministerio de Economía, que era algo que no sucedía desde La Habana hasta acá. Es decir, lo que había sido la política económica había sido quizás dirigida desde otros distintos lugares, pero ciertamente no desde el Ministerio de Economía. Y bueno, y ahora unifica un poco este debate, esta interna que había en Economía. Uno lo veía en cabeza de los cinco fantásticos que eran los que dictaban la política económica. El famoso equipo económico. Exactamente. Ese equipo económico no existe más. Ahora, es una persona la que dicta la política económica argentina. Esa persona es Kicillof. Y bueno, eso, más allá de que uno pueda coincidir o no con Kicillof, en mi caso particular en general, creo que no estoy de acuerdo en nada con Kicillof, pero celebro que por lo menos se haya despejado sin certidumbre, que haya un Ministro de Economía que es economista y que por lo menos unifica la política económica. ¿Podemos decir que desde la salida de la baña es la primera vez que se tiene un Ministro de Economía que va a tener poder de decisión en el Ministerio de Economía? Sí, sin ninguna duda. Más aún pensando a quién pusieron en el Banco Central. Ustedes saben que Fábregas es una persona con una trayectoria notable, tiene más de 40 años de carrera en el Banco Nación, primero como empleado raso y después en distintos cargos directivos, pero no es una persona que venga de la academia, ni con formación de base ni en finanzas ni en economía. Entonces es una persona que tiene, uno lo ve cuando lo revisa la carta orgánica del Banco Central y mira las funciones del Banco Central y una de las funciones principales, además del Banco Central, es regular el sistema financiero y uno se lo imagina a Fábregas en esa tarea, regulando el sistema financiero, lo conoce mejor que nadie, pero no se lo imagina dictando ni la política cambiaria ni la política monetaria. Entonces queda claro que pusieron a una persona que cumple muy bien el rol de administrador y regulador del sistema financiero y en la política cambiaria y monetaria se va a fijar desde el Ministerio de Economía casi con seguridad. Martín, tengo una duda con referencia a Mercedes Marcó del Pont. ¿Es un chivo expiatorio? Porque queda ahora o quedó dibujada de alguna manera como la responsable de los errores del tema cambiario y cuando uno consulta, uno sabe que esas decisiones Mercedes Marcó del Pont no las tomaba por decisión propia, no tenía margen de acción. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es la culpable? ¿No es la culpable? ¿Es un chivo expiatorio? ¿Qué pensás? Digamos, a Mercedes Marcó del Pont le tocó estar al Banco Central administrando la transición de la vieja a la nueva carta orgánica del Banco Central y nunca quedó muy claro. Lo que todo el mundo entendió era que la reforma de la carta orgánica del Banco Central básicamente era para agregarle, les saben, para la gente que nos está escuchando, la carta orgánica del Banco Central le pedía una misión al Banco Central que era sostener el valor de la moneda. Esa era básicamente la misión del Banco Central. Se reforma la carta orgánica y aparecen otras misiones que encima son contradictorias con sostener el valor de la moneda y tras cartón se agrega la cuestión central que era la de, hasta ahora el Banco Central tenía una limitación de que no podía prestar más del 12% de la base monetaria como adelantos transitorios, 12% de la base monetaria en estos momentos son unos 40.000 millones de pesos. ¡Nada! Entonces, bueno, es una cantidad importante, pero insignificante al lado de lo que está prestando. Entonces, lo que le agregaron fue la posibilidad de además prestar hasta un 10% de la recaudación tributaria del año anterior. Entonces, eso en castellano implicó que el Banco Central pasara a ser un prestamista del Tesoro Nacional. Y entonces, marcó el ponte ahí y, digamos, quedó como para ponerlo en criollo, para que la gente, con una expresión futbolera, pintada al óleo. Entonces, bueno, convalidó eso. Luego no supo cómo hacer para detener la caída de reservas. Tuvo algunas frases póstumas que van a quedar para la historia, como que la emisión monetaria no causaba inflación y otras por el estilo. Y bueno, todas esas cosas te van desgastando porque la realidad concreta del Banco Central es que tiene dos variables centrales que vos estás mirando. Son la inflación y las reservas. Y en las dos variables la inflación no pudo hacer nada, o no hizo nada, y en las reservas perdió 15.000 millones de dólares de reservas. Entonces, más que chivo expiatorio, me parece que la remoción de Marco del Ponte del Banco Central es una consecuencia de su falta de capacidad para resolver los problemas que le tocaron. Martín, más allá de lo que vos bien decías sobre Kicillof en el Ministerio de Economía en relación a que efectivamente es un sinceramiento. Hoy por hoy el empresario, el funcionario que se va a sentar con Kicillof va a sentir que se está sentando con alguien que tiene poder de decisión, que se está sentando con alguien que va a decidir la política económica de la República Argentina. ¿Crees que esto va a quedar simplemente en estos cambios o es el primer paso para un trasfondo de cambios profundos en términos económicos? No, mirá, la situación cambiaria, yo esto ya es algo que expliqué en detalle en algún momento en un par de artículos, lo escribí en varias oportunidades en otros lugares y lo dije también en otras oportunidades. La situación cambiaria es insostenible. O sea, desde noviembre del año 2011, y por eso entra el CEPO en circulación, ya el atraso cambiario era evidente, el atraso cambiario se veía que hay un único sector de la economía que es superhabitario en el balance de pagos y ese sector es el sector agropecuario, el resto de los sectores de economía son ampliamente deficitarios en el balance de pagos, entonces esto era completamente insostenible la situación cambiaria, una inflación creciente que prácticamente hizo que en términos reales hoy el valor de un dólar oficial sea equivalente al que había en la década del 90. Y esto ya vimos que era una irrealidad, terminó mal en los 90, terminó mal en el año 82 y va a terminar mal ahora. Entonces, en piloto automático de acá y cambiando solamente la figurita de Kicillof, imposible. Acá se necesitan medidas... Estamos con... ¿Estamos bien? Ahí está, va a parar. Ahí está. Le decía Juan Cruz que... Yo albergo una esperanza en Kicillof en materia de cuestiones inflacionarias que es uno de los grandes problemas que hay que resolver. Y albergo alguna esperanza porque Kicillof fue muy crítico de la intervención del INDEC en su momento, inclusive tiene escritos algunos artículos en contra de la inflación oficial y el cálculo de la inflación del INDEC, entonces me parece que reconoce que hay un problema ahí y que reconoce que hay un problema cambiario. Creo que esos son los dos temas que va a atacar con políticas concretas que se van a ver en los próximos meses. No creo que esto sea solamente el maquillaje, solamente el cambio de figurismo. Y teniendo en cuenta esos cambios que vienen, que vos bien decís, no crees que son el cambio en términos de maquillaje, el que está del otro lado, el ciudadano común, el que siempre hablábamos y siempre decimos, Martín, hay que hablarle a esa persona que nos explique en qué cambio están las reservas, qué significa, qué puede esperar, qué deseo se les puede, le puede decir, avancá, esperá, se profundiza. No, yo creo que es, digamos, una de las cosas que genera más incertidumbre en la economía para el ciudadano común es que no hay un valor de referencia para el dólar, el valor de referencia para el dólar es el dólar blue, en todo caso, y hay 55 tipos de cambios diferentes, esto me parece que se va a ordenar, ciertamente, probablemente, vayamos a cambios múltiples, pero a cambios múltiples ordenados y probablemente, entonces, pueda haber acceso legal a un dólar turista, a un dólar financiero un poco más caro, cercano al valor del blue, un valor probablemente intermedio entre el contado con el liqui y el del blue, entonces, pero creo que lo que tiene que mirar la gente es qué pasa con la evolución de las reservas. Si este, no en una semana, en 10 días, digamos en 3, 4 meses, de acá hasta marzo, hoy estamos en 32 mil millones de dólares de reservas, y en marzo, vamos a darle unos meses de changui a este nuevo gabinete, si en marzo del año que viene las reservas revirtieron la caída y comenzaron a recuperarse, quiere decir que las medidas implementadas fueron adecuadas y que la economía se va a recuperar de a poco. Ahora, si no se resuelve el problema cambiario, no se resuelve el problema inflacionario, y por lo tanto, la situación de insostenibilidad hace que las reservas sigan cayendo, y para marzo estamos hablando de reservas en el orden de los 30 mil millones de dólares, entonces, sí, tiene los días contados, digamos, Kicillof también. Martín, ¿cuántos días le damos a Kicillof? Hay que esperar las medidas, en primer lugar, los días dependen de las medidas, si las medidas, si Kicillof... vos te peleás con tu novia, o con tu mujer, y ya estás en la última, le vas a poner un ultimátum, le vas a decir, mirá, te doy 45 días para modificar las cosas, ¿cuántos días le damos a Kicillof? Ya, tipo... Yo creo que tiene de acá a marzo, por eso... De acá a marzo, perfecto. Sí, porque se termina el año, y siempre que se termina el año, bueno, hay expectativas con el año nuevo, va a haber plata en el bolsillo de la gente en diciembre por el aguinaldo, las fiestas, suelen ser, por ejemplo, en las mediciones de economía, la felicidad de diciembre suele ser un mes alto, porque la gente en general es optimista, hay como una especie de... Éxtasis navideño y de fin de año, la gente de Borrón y cuenta nueva artificial que se produce por el hecho que el calendario dice que terminó el 2013 y empieza el 2014, entonces... Y después enero... Va a haber algún saqueo seguramente por ahí, digo, Enero arranca toda media máquina, tranquilo, febrero, para marzo ya la economía arrancó a full, todo el mundo está con sus actividades normales, y si la economía no se logró encasillar para entonces, es difícil que la gente tenga esperanzas en lo sucesivo. Es la última que te quiero hacer, ¿era la última chance que le quedaba al gobierno con Kicillof como ministro de Economía? ¿Es la última nave que tiene que quemar? Bueno, podría también aparecer con alguna sorpresa que no se esperara nadie, qué sé yo, podría haber traído un economista de peso fuerte, más de... No del riñón de ellos, pero por decir, no digo que fuera esa persona, pero por decir un tipo lavaña, digamos, una figura menos controvertida, eso podría ser un Roberto Frenkel, alguna figura que uno dijera, bueno, no, esta es una persona que sabe contarse los cinco dedos de la mano, y entonces que podía ordenar un poco las variables económicas, reordenar la cuestión cambiaria, es clave, o sea, que no creo que fuera necesariamente la última carta de Kicillof, lo que sí es la situación, insisto, es una situación que requiere dos o tres cambios importantes en materia cambiaria y en materia inflacionaria, si no aparecen esos cambios en los próximos meses, está terminado el modelo. Guillermo Moreno, ¿cómo queda en esta situación? Fortalecido en el sentido de que él venía anunciando que Kicillof iba a ser ministro de Economía en todas las reuniones, y Kicillof tiene buena relación con él, pero debilitado porque ahora hay una persona fuerte en el Ministerio de Economía, o sea que pasa a un segundo plano, Guillermo Moreno, probablemente. Martín Tetás, economista, para poner un poquito de negro sobre blanco en esta situación del nuevo gabinete económico, por decirlo de esta manera, que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Martín, gracias por estar en Infobae TV.